Además de los recursos asistenciales del sistema sanitario público de Andalucía, hospitales públicos, consultas especializadas y centros de salud de atención primaria, se han definido a lo largo de los años estrategias dirigidas a familiares y personas cuidadoras de personas con enfermedad de Alzheimer. Este plan aúna y coordina el esfuerzo estratégico de las Consejerías de Salud y Consumo y la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con el fin de seguir impulsando las medidas necesarias en el ámbito de las personas y familias afectadas por el Alzheimer. Todo ello bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y accesibilidad que son compartidos tanto por el sistema sanitario público como por el sistema de servicios sociales de Andalucía. Estrategia andaluza del Alzheimer. Tiene como objeto fundamental el abordaje multidisciplinar, intersectorial e integrado de las personas afectadas por algún tipo de demencia y de las familias que les cuidan. En numerosas ocasiones se hará referencia expresa al Alzheimer por ser la demencia que mayor incidencia tiene actualmente entre todas ellas, pero es necesario reseñar que esta estrategia está dirigida a sus diferentes presentaciones y modalidades. En buena edad. Plataforma para el fomento del envejecimiento activo y saludable. Plataforma desde la que también se ha informado a personas a través de campañas específicas sobre la existencia de espacio Alzheimer Andalucía. Tarjeta más cuidado. Es una tarjeta que identifica a quienes cuidan a las personas con Alzheimer y otras demencias y a quienes cuidan a personas con gran discapacidad. La tarjeta más cuidado pretende establecer medidas de identificación para mejorar la atención y la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con gran discapacidad y las afectadas por Alzheimer y otras demencias y de las personas que las cuidan, entendiendo la especial situación en la que se encuentran, facilitando la intimidad y la personalización. Espacio Alzheimer de Andalucía es un proyecto desarrollado con fondos europeos que engloba en la actualidad web alzheimerandalucía.es para informar acerca de la enfermedad y sobre los recursos disponibles de asociaciones de familiares, para informar sobre la atención y cuidados a pacientes, para concienciar y difundir acerca de la enfermedad. En definitiva, para acompañar a los familiares y cuidadores desde el inicio hasta la etapa final. Línea de Alzheimer. La línea Alzheimer tiene por objetivo informar sobre el Alzheimer en relación a su clínica y fases de evolución, tratamientos, recursos de las asociaciones de familias, entre otras temáticas. Está en operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del 953 003030. El aula de formación virtual Alzheimer es un espacio específico incluido dentro de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluz de Salud Pública. El aula virtual define dos objetivos. Permitir que las personas cuidadoras tengan los instrumentos adecuados para abordar el cuidado de sus familiares o personas que padecen enfermedad de Alzheimer. Aumentar el nivel de conocimientos y evaluar la puesta en marcha de un plan de acción individual que ayude a mejorar las medidas que se ponen en marcha con la población con Alzheimer por parte de las personas cuidadoras. Cuenta con diferentes recursos como videoteca, guías y recursos, talleres y aula virtual. Campaña de prevención y detección precoz del deterioro cognitivo. La Consejería de Salud y Consumo ha elaborado la campaña para la prevención y detección precoz del deterioro cognitivo de etiología neurodegenerativa. Señales de alarma frente al deterioro cognitivo y la demencia. Dirigida a la población general y especialmente a las personas mayores que informa sobre los factores de riesgo y ayuda a conocer los síntomas y signos que pueden ser señales del deterioro cognitivo y permitir una detección precoz. Entrenamiento cognitivo a personas con deterioro cognitivo tipo Alzheimer y personas con síndrome de Down con deterioro cognitivo tipo Alzheimer. La Consejería de Salud y Consumo, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer presentan este proyecto, cuyo objetivo principal del proyecto es desarrollar un programa de estimulación cognitiva con ordenador entre las personas con deterioro cognitivo y demencias de origen neurodegenerativo que están siendo atendidas en los centros de las asociaciones de pacientes con vistas a fomentar el tratamiento no farmacológico de la enfermedad como una actividad terapéutica complementaria al tratamiento farmacológico. Acceso en el estudio de biomarcadores específicos en líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico biológico y precoz de enfermedad de Alzheimer. Se ha mejorado la accesibilidad al estudio de biomarcadores específicos en líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico biológico y precoz de formas preseniles, atípicas y o rápidamente progresivas de enfermedad de Alzheimer. Microplataformas. La Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación IAVANTE participarán en el diseño de microplataformas con contenidos audiovisuales formativos para la atención a pacientes y cuidadores de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer.